Agarrate que va Paricio, larga y buena Más bueno que está, más bueno que está Y está bueno, falta de Orión Hay falta de Orión afuera Y esa amarilla, y si vale aquella se va Hay tiro libre para San Martín de San Juan Muy, muy dolorido, está bueno Hasta podría ser Roja por cortar Una ocasión manifiesta de gol Se puede interpretar como Roja directa Va a ser expulsado para mí Orión Se fue directo Entró entre los centrales, bueno Salió a romper el arquero de Boca Centrales, bueno Salió a romper el arquero de Boca Muy vulnerable ha quedado Boca